...de Hungría. Eric Larsen en la ejecución. Ripper está esperando por atrás. Cravioto, gol... ...de Dinamarca. A los 12 minutos Cravioto en contra de Subaya. Dice que Dinamarca le gana a Argentina por 1 a 0. Es una jugada curiosísima, ¿no? Porque vean ustedes, va para el fondo la pelota. Porque Cochete se queda esperando que Cravioto la saque. Se la clavó en el ángulo Cravioto. Maradona. Simeone. ¡Vamos, Cholo! ¡Simeone! Aquí está Bati. Canicia por adentro. ¡Bati! ¡Caníbol! ¡Gol! ¡Gol argentino! Llegando a los 30 minutos, empata Claudio Canicia. Y ahora, y ahora, Argentina 1, Dinamarca 1. ¡No! Tres jugadas de Simeone. Así tiene que jugar un volante. Tomó la pelota, se fue con decisión. La cruzó sobre un lado. Canicia que no la alcanzó a enganchar. La mordió con la parte de abajo de su pierna izquierda. Y la pelota se introdujo en el arco después de la jugada de Batisuta. Que trata de definir así, ante la salida del arquero. ¡Golberg! Lleuberg con el número 11 por el medio. Y Eskut con el número 10 por el izquierdo. Aparece Maradona. Este es Schmeichel. ¡Maradona! 1 a 1 está el partido. Marquero fue bien, ¿eh? Amado fue hacia ese lado. Perdió un segundo, menos de un segundo, claro. Cuando apoyó la mano en el piso. Cuando apoyó la mano en el piso, ahí perdió el tiempo. ¿Ven? Tengo para poder seguir. ¡Grande Goico! ¡Era obra! ¡Caricia! ¡Palo! ¡Grande Goico! ¡Sos un fenómeno! ¡Saldaneado! 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 La Copa Artenio Franqui es para la Asociación del Fútbol Argentino. En la ejecución de tiros desde el punto del penal, Julio César Saldanea, con esta potente definición, le da el triunfo al equipo que dirige Alfio Basile. ¡Qué bien fue el arquero y qué bien le pegó Saldanea! Pero qué cosa extraña, ¿no? ¡Qué bien los dos protagonistas de la jugada! Saldanea con el remate y el arquero que alcanza, le dio la pelota apenas con su mano, cambiando precisamente en el aire. Quedó la Copa para Argentina. Había jugado mejor Argentina al margen de este resultado de los penales.